Música 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 Vamos a ser llantas D Profesores Más cortito el paso, menos mezcidas. Más cortito el paso, menos mezcidas. Gracias a vosotros. 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 Gracias. 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 Dios te salve. María. Dios te salve. María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. En dichas ruedas, entrechocan las mujeres. 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 En dichas ruedas, entrechocan las mujeres.